¿Qué tal? ¿Cómo estamos? No, no os habéis equivocado. Hoy no está el Berlesán, pero está un servidor, Adriaco Nominas, y conmigo empezamos otra noche de Rondeando. Hoy hablaremos mucho de fútbol, porque tenemos muchos temas. Hablaremos del nombre del día, de Coutinho, de Morata. Sí, de Morata. Tenemos informaciones nuevas sobre Morata. De Mbappé. El futuro de Mbappé a lo mejor ya no es tan blanco como parecía unos días atrás. También de Dembélé. Sabemos los planes del Barça con Dembélé. En el caso que no renueve y no lo puedan colocar en el mercado de invierno. Así que empezamos, que no tenemos todo el día. Y ya sabéis que el programa pasa volando. Empezamos. Pues venga, empezamos a hablar de fútbol con las tres noticias imprescindibles del día. La primera, el nombre propio, Coutinho, y es jugador del Aston Villa. El Barça y el club inglés han confirmado esta mañana el contrato de cesión con opción de compra del jugador brasileño. Bueno, Steven Gerrard, el capitán del Liverpool cuando jugaba Coutinho en el Liverpool, ha sido uno de los factores más determinantes. Y yo te pregunto, Miguel Ángel, buenos días, buenas noches. ¿Es el peor fichaje de la historia reciente del Barça, Coutinho? Muy buenas, Adri, pues yo diría que sí. O sea, sin ninguna duda, hombre, tendríamos que irnos a hacer historia y pensar, pero así a bote pronto yo diría que sí junto a Dembélé. No nos olvidemos de Dembélé. Entre Coutinho y Dembélé yo creo que son gran parte de la ruina que tenemos actualmente, ¿no? O sea que sí, yo te digo que sí. Iván, ¿cómo puede ser que un fichaje que ha generado tan consenso cuando llegó como Coutinho haya tenido este poco peso en el Barça? Supongo que es una conjunción de factores, una que él nunca llegó a adaptarse aquí, tiene un carácter un poco introvertido que no congenió con varios de los futbolistas que en ese momento estaban en la plantilla cuando llegó, que no ha sabido adaptarse futbolísticamente tampoco a lo que juega el Barça y al final el precio, que el precio es lo que le convierte en el peor fichaje, porque cuanto más pagas, más pides, el precio es lo que a él le ha pesado tanto. Pero de todas maneras, el mercado que tiene Coutinho es enorme, porque las ofertas y el interés que ha habido por él han sido muchísimas, lo que pasa que como cobra tanto, pues muchos se han ido bajando del barco. El Barça pagará una parte del salario de Coutinho, el Aston Villa se habla de que pagará un 65% del salario, el resto lo pagará el Barça. Y la opción de compra que tiene el Aston Villa a final de temporada, el diario Sport ha dicho que era de 40 millones de euros. Ahora mismo el valor de mercado de Filipe Coutinho es de 18 millones de euros. Judith, buenas noches. Buenas noches. ¿Crees que el Aston Villa en junio hará efectiva esta cláusula? 40 millones para Filipe Coutinho? A ver, a mí me parece mucho dinero, pero sí que es verdad que yo creo que va a depender mucho del rendimiento que haga. Si al final rinde bien y al entrenador le gusta y todo, es muy fácil que se quede. Por mi parte, como culé, me encantaría que se quedara allí y que no volviera, porque al final sería un problema que tuviera que volver en junio al Barça. Así que bueno, depende de los resultados que haga. Y hemos puesto todos los condicionantes encima de la mesa, la opción de compra, el salario, porque no ha jugado. Y ahora tenemos un excapitán del Barça en el plató, la voz más autorizada para hablar de eso. Tente Sánchez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un resumen, a ver, ¿por qué Coutinho no ha funcionado en el Barça? ¿Por qué ha salido así? ¿Qué pasa? Yo creo que se ha dicho aquí en el plató, porque yo creo que es su carácter. Él coincidió que la primera vez cuando vino a Barcelona estuvimos en una cena con la agrupación y que éramos cuatro personas. Me parece que era el Milson, estaba Ramón Alfonseda, yo y el jugador. Y la verdad, o sea, me llevé una sorpresa, porque no, al margen, bueno, que ya se veía que no es el típico brasileño, pero que lo vi muy apagado, o sea, es decir, como una sensación de que luego se ha demostrado de que realmente su carácter creo que no le ha beneficiado. ¿Y qué es? ¿Que en Anfield el ambiente era diferente, era más caliente, funcionaba? No, yo creo que él allí se sentía el figura, o sea, el jugador protagonista. Y él cuando viene aquí no es el protagonista, ni muchísimo menos. Aquí el nivel era mucho más alto, no solamente a nivel físico, sino sobre todo a nivel técnico, cosa que a lo mejor él allí en el Liverpool lo que ponía era el nivel técnico, no tanto el físico, porque a mí siempre me ha parecido un gran jugador, lo tengo así claro, pero por lo que sea, o por las circunstancias, no se ha adaptado. Y Miguel Ángel, no habrá ningún imprevisto de última hora, ¿no? Porque en el comunicado del Barça ponía que está todo sujeto a que pase la revisión médica, consiga el permiso de trabajo en el Reino Unido, no pasará nada, ¿no? Esperemos, porque yo he puesto ya en el club de amigos a Alaston Vila, espero que ese permiso de trabajo o la revisión médica no lo echen para atrás y me lleve una desilusión. ¿Estás contento con esta operación? ¿Esperabas algo más? ¿Una venta ya directa? Yo creo que se está haciendo un buen trabajo, era muy difícil la salida de Coutinho, sí, tiene mercado, pero tiene un sueldo altísimo, es muy difícil de colocar a los jugadores del Barça, porque no somos jeques y los sueldos que tienen nuestros jugadores están por encima de los equipos de los jeques, por tanto es muy, muy, muy difícil, creo que se está haciendo un buen trabajo y se le está dando una salida bastante buena. El problema con estas cesiones en las que luego el club tiene que decidir si compra o no, es que nunca se compra, por lo tanto el problema lo vas a tener a partir de… En verano tendremos el mismo problema, ¿no? Yo creo que sí, porque además, tú pones una cifra, pero el club que quiere comprar, si es que de verdad Alaston Vila luego dice, o sea, hace un rendimiento enorme y Gerrard le quiere, porque es la persona que más ganas tiene de que Coutinho triunfe, porque además ha apostado él personalmente. El problema es que el club siempre va a querer ahorrarse algo. No, pero aquí hay un dato, que si él, por ejemplo, hace un buen año y por lo que sea, luego Alaston Vila no quiere o no puede, se le abre el mercado en Inglaterra. O sea, quiero decir que tendrá más posibilidades de poder, que haya algún club que apueste por él, ya no te digo por los 40, pero sí por una cantidad decente. Es la última oportunidad de Coutinho en su carrera, digamos, porque si no funciona en el Alaston Vila… Hombre, él tiene mucho interés en ir con la selección, o sea, porque tiene mucho interés. Hay un Mundial por medio y tiene mucho interés. Sí, pero también tenía mucho interés en triunfar en el Barça, entiendo, ¿no? Sí, pero… Y con el interés no hay suficiente, se está demostrando. Sí, pero aquí no es tan fácil que los jugadores se adapten. Nosotros no somos un equipo que jugamos a lo que salga o jugamos de una manera que adaptamos los jugadores a un sistema de juego, ¿no? Aquí hay un sistema de juego que los jugadores se tienen que adaptar. Y ese es uno de los grandes problemas, que hay muchos jugadores que no se adaptan. Y eso, son malos, no son malos, pero simplemente no se adaptan, les cuesta más. Tenemos un detalle. ¿Por qué la gente que sale del Juvenil o del Barça B funciona mejor y se adapta mejor a las primeras de cambio? ¿Por qué? Porque como es un fútbol que se practica desde los pequeños, cuando pasan al primer equipo lo tienen por sistema. Y una cosa importante también de la salida de Coutinho es que con su salida no es suficiente para inscribir a Farrán Torres. Había mucha gente que decía que sí, con la salida de Coutinho nos ahorramos, aligeramos masa salarial, no es suficiente. Me parece que son 7 millones, 7 o 8 millones de euros que se ahorra el club. Faltarán más salidas. Judith, ¿ves alguna salida inminente en el Barça que ayude a aligerar todo eso y poder inscribir? Yo creo que lo que deseamos todos es que se pueda ir un titi. No sé si al final se podrá hacer la cesión que se comentaba o no. Yo espero que sí. Es que a diferencia de un titi, yo creo que la principal diferencia de un titi y Coutinho es que uno sí tiene ganas de reivindicarse y de jugar a fútbol. Y el otro parece, evidentemente, no estamos en su piel, pero que ya le está bien jugar en el Barça. No sé si pensáis en lo mismo. Coutinho, cuando lo he visto jugar esta temporada, cuando ha salido a jugar, no me ha dado mucha sensación de que quisiera reivindicarse ni demostrar nada. O sea, una apatía absoluta cuando ha tenido minutos. No, la gran suerte es lo que te decía Tente. La gran suerte con Coutinho es que hay un Mundial en diciembre y que quiere jugarlo con Brasil. Como yo creo que un titi, las posibilidades de que vaya con Francia son nulas, le da igual. Un titi es un exjugador. Absolutamente, un exjugador. Se dedica a otras cosas y está aquí entrenando y tal. Y algún día, cuando es en puertas abiertas, pues ves que entrena bien y tal. Pero ahora mismo no es un futbolista de primer orden y menos para el Barça. Pues venga, Coutinho ya es historia del Barça. Pasamos página. Ya tendremos tiempo de hablar de él si vuelve en junio o si no, pues lo celebraremos. Vamos a la segunda opción, a la segunda noticia del día, imprescindible. Y es que la opción Morata sigue abierta. El Barça no descarta la llegada de Morata. No dan por rotas las negociaciones con la Juventus, pese a las declaraciones de Allegri. Allegri, estos pasados días, dijo que estaba cerrado, que había hablado con Morata y que ya estaba. Discusión cerrada, que se quedaba y ya está. Y nosotros hemos encontrado unas declaraciones del 21 de agosto, que también las tenemos, donde hablaba precisamente de Cristiano Ronaldo. Decía, también se queda. He hablado con Cristiano Ronaldo y se queda. ¿Qué pasó? Cinco días después, Ronaldo estaba en Manchester, en Old Trafford, vistiendo la camiseta Red Devil, presentando otra vez con el Manchester United. Por lo tanto, las palabras de Allegri, desde el Barça dicen lo mismo, no les sorprenden, son una medida también de presión, de negociación. Lo que no quiere el Barça es andar con la soga en el cuello, como estaba haciendo con Ferran Torres, con Dani Alves, y lo que esperará es aligerar masa salarial. Pero mi pregunta, Miguel Ángel, es, ¿al culé ilusiona Morata? Al culé no sé, pero a mí no. O sea, yo lo tengo claro, no es un fichaje que me ilusione. Lo que pasa es que, bueno, estoy un poco ahí con el corazón dividido porque si lo pide Xavi... Si realmente es verdad lo que se dice, que lo está pidiendo Xavi... Nosotros hemos puesto un proyecto a largo plazo, se supone, en manos de Xavi. Casi todos queríamos que Xavi fuera el entrenador, tenemos a Xavi de entrenador. Y si de las opciones que tiene sobre la mesa Xavi ha pedido a Morata, pues quién soy yo para... Pero se está hablando de 40 millones de euros, que es la cantidad que debe el Atlético al Barça. ¿No es una cantidad muy alta, Judit? A mí me parece exagerada más que nada porque si queremos ahorrar para un futuro, para poder traer a Haaland o a quien sea en verano, ya es como que estás un poco malgastando el dinero. Teniendo, por ejemplo, a Ferran Jurgla, aunque está empezando, ya tenemos a un hipotético 9 que pueda hacer de 9 en el campo. Y aparte que Morata es un jugador que no ha destacado ni en el Real Madrid, ni en el Atleti, ni en el Chelsea, ni en la Juventus. ¿Quién me dice a mí que venga el Barça y va a ser una estrella? Y que lo que falta es gol y Morata te da muchas cosas, mucha presión, el juego de espaldas, ¿no? Pero gol, gol, tiene, pero no es su principal virtud. No sé, al fondo norte, si os ilusiona a Morata. A mí no. Me hace que no. No, pero no es de ahora, ¿eh? No lo estoy diciendo. No es un jugador, un perfil de jugador que a mí realmente me haya gustado. Pues yo, para llevar la contraria un poco a todos, ¿no? Porque si no, esto me parece un jugadorazo. Creo que se adaptaría perfectamente a cómo quiere jugar Xavi, un tío que juega de espaldas, que lucha, que va a la presión, que sabe abrir a bandas, que tiene gol, para mí sí tiene gol. Que es titular con Luis Enrique cada vez que ha ido con España y que le pide Xavi. O sea, ha pedido a Ferran Torres, si puede ser que venga Morata, pues el precio sí es cierto, es caro. 40 millones, yo creo que es caro. Y si estás pensando en un clave de futuro con Haaland, pues evidentemente es caro. Pero bueno, yo me imagino que esto lo deben tener un poco ya dentro del club planificado, ¿no? O sea, si se le pueden gastar o no, o si esto condiciona que después no pueda haber... O sea, si es Morata y Haaland no, no, evidentemente. Ahora, si es Morata y luego hay opciones de poder fichar Haaland, pues adelante. Entonces, ¿qué haces con Morata? ¿Suplente de Haaland? Pero es que hay una cosa, Kim, para fichar a Haaland lo primero es clasificarse para la Champions. Si no estás en la Champions, olvídate. Y para clasificarte para la Champions necesitas sumar gol a la plantilla sí o sí ya. Porque si no te va a faltar, ¿eh? ¿Tú crees que Ferran Jucla, que está en un momento de forma excepcional, ha hecho goles, no puede hacer la tarea que vendría a hacer Morata? Yo creo que sí la puede hacer, la puede hacer en determinados partidos. La puede hacer contra Linares, la puede hacer contra Lelche, la puede hacer contra Boca en un amistoso, pero Ferran Jucla vino para jugar en el filial. Y las circunstancias le han llevado al primer equipo, lo está haciendo extraordinario, una brutalidad lo que está haciendo Ferran Jucla. Pero no podemos componer un equipo solo con chavales salidos del filial. Necesitamos hombres hechos y derechos que hayan competido años y tengan experiencia como para jugar en la Europa League, en la Liga, en la Copa... Vamos a hacer un equipo un poco... Pero una pregunta, yo no tengo entendido que haya sido titular en todos los equipos que haya estado. Siempre, normalmente, no ha sido un titular indiscutible. Entonces, estamos fichando a un jugador o vamos a fichar a un jugador que eso centraría en una operación porque Griezmann, si el Barça, si el Atlético de Madrid se lo queda, le tiene que pagar 40 millones y eso es la misma cantidad que pasaría con... La Juve. Con la Juve. A ver, yo no recuerdo... Que Morata sería un arreglo, como últimamente se está haciendo en el... Si te cuesta 40 kilos, no. ¿Y qué hacemos el año que viene? Yo no tengo muy claro que Morata venga y se adapte a las primeras de cambio a un sistema... Pues sí, sí. El Barça hoy es la selección española. Ferran Torres, Ansu Fati, Gaby, Pedri... Si viene Morata, Morata. Otro problema, ya verás tú el virus FIFA cuando haya convocatoria de la selección española. Te compro el virus FIFA siempre. Cuando no lo haces internacionales tengas, mejor. Yo tengo muchas dudas. Aquí en el plató, excepto Iván San Antonio, pues tenemos dudas sobre el fichaje de Álvaro Morata. No nos ilusione demasiado y también nos lo preguntamos a vosotros en nuestra cuenta de Twitter, Rondeando Vuit TV. La tenemos aquí y Iván, me sabe mal, pero la visión del culé en principio... Puse un tuit, sería un fichajazo. Las hostias que me cayeron. Sí, sí, pero bueno, en mi opinión. Podéis ir votando en esta encuesta. Pero si falla más que una escopeta de Feria. No me falla más que una escopeta de Feria. Cuando tiene que estar, está. Falla mucho, por favor. ¿Creéis que está...? Estábamos hablando de Ferran Joukla. Para Xavi, Ferran Joukla ya está por delante del look de Jong. Lo sabemos y además se ve en sus alineaciones. ¿Creéis que también podría estar ya, a día de hoy, por delante de Memphis Depay? ¿Entente? No, yo creo que no. No. Si es por fútbol, sí. ¿Y si no es por fútbol, por qué es? Bueno, pues porque Memphis Depay es un futbolista que tiene más ascendencia ahora mismo que Ferran Joukla, que es internacional holandés, que en Holanda se harta meter goles, que tiene talento, evidentemente, y que vino para ser un poco referencia en ataque. Sí, pero en tres partidos o cuatro, Joukla te ha demostrado que... Yo por fútbol me quedo con Joukla, porque me ha demostrado menos tiempo, mucho más de lo que me ha demostrado bastante más tiempo Memphis. Pero, claro... Con Miguel Ángel, con Joukla y Memphis disponibles, Xavi. Es que siempre quedarse con un chaval que lleva tres partidos es bastante arriesgado. Yo quiero darle algo más de confianza a Memphis. Lo que sí que es cierto es que Memphis no me está decepcionando. Hemos de decirlo. O sea, yo esperaba muchísimo más de Memphis. Vale, que es verdad que no es un fichaje que digas, bueno, ha costado porque vino haciendo un gran esfuerzo, a coste cero, pero yo creo que todos esperábamos bastante más de Memphis y no está dando lo que necesita el equipo y, por lo que parece, tampoco a Xavi, porque antes de lesionarse, pues tampoco es que fuera de su presidio. Judith, entre Joukla y Memphis, ¿por quién apostarías? Yo es que creo que en tres partidos se ha demostrado más Ferran Joukla que no Memphis. Y creo que Xavi tiene dudas serias con Memphis, así que no me extrañaría nada que, pasado el tiempo, si Memphis no cambia y no reacciona, que le pudiera quitar el puesto a Ferran. Pues hablando de Ferran Joukla, sabéis que el año pasado jugaban el juvenil del español, del equipo vecino nuestro, y era capitán, era capitán del equipo. Este año ha firmado para el Barça B. Y el español ha enviado este tuit enigmático, donde está en catalán aprovechando el homenaje a nuestro fútbol base, que hacen otros clubs, gracias, dice, y aprovecha para hacer promoción de sus productos. Este guiño, Iván, ¿cómo lo interpretas? ¿Cómo lo lees? Primero que es de equipo pequeño acordarse para promocionar productos del Barça. Bueno, es la enfermedad que tienen los periquitos, que siempre están pensando en el Barça más que en su equipo. Pero luego es que si alguien no puede quejarse de que el Barça bebe de la fonte del español, es precisamente el español. En su primer equipo, sí, pensando rápido, Joan Verdú, Iván de la Peña, Sergio García, Víctor Sánchez… Seguro que me dejo unos cuantos. No, muchos. Seguro que me dejo unos cuantos, o sea, que el español se ha nutrido precisamente del Barça durante mucho tiempo. Lo que no le sirve al Barça se va para el español. Igual que nosotros hemos fichado a jugadores del español. Sí, y qué problema hay también. A muchos, a Urruti, a Miguel Soler, o sea, a muchos jugadores. Pero eso no tiene nada que ver, es un mercado totalmente abierto. Y aquí hay una cosa que es evidente, no nos engañemos. O sea, es decir, aquí hay dos equipos que se llevan el protagonismo de que la gente y los jugadores quieren ir allí, que son el Madrid y el Barcelona, o el Barça y el Madrid. Y esto es evidente. Y los clubes ya saben que si hay una posibilidad de cualquier jugador, se va a ir a esos clubes. Pero además, es un club quien lo dejaron ir, prácticamente, eso ya se sabe. Eso ya se sabe. ¿Sabes lo que pasa? Que yo con los del español no me meto nunca. Yo creo que ellos juegan otra liga y estamos a otra altura. Es decir, nosotros tenemos un presupuesto que multiplica por mil el del español y que lo que estoy diciendo no se considere como una falta de respeto, sino todo lo contrario. Sino que yo creo que tienen todo el derecho del mundo a quejarse y a decir lo que quieran. Yo no soy antiperico y no los considero vecinos, porque están en Corrella, pero no soy antiperico. Yo tampoco, pero hay tweets que me obligan a hacerlo un poco. Es que a mí me da igual lo que digan. Yo entiendo que ellos hagan esto, porque es normal. Nosotros para ellos somos el rival rico, por decirlo de alguna manera. Pero yo si fuera del español, me sentiría avergonzado por tweets así. Sí, porque es una demostración de un complejo de inferioridad. Si fuera del español, te lo diría en serio. Oye, por favor, community manager, deja de hacer el ridículo y deja al Barça en paz. Vamos a pensar en lo nuestro. Pero Iván, nosotros nos estamos quejando ahora de los equipos de los jeques. Y somos el Barça y somos el Madrid. Y nos estamos quejando de los jeques. Pues ellos creo que tienen derecho a quejarse de nosotros. Yo me quejo de que los jeques juegan con otras reglas. No me quejo de los clubes. Y usted dirá que nosotros hemos jugado con otras reglas, porque tenemos 20 veces más de presupuesto. Pues venga, va, dejamos en paz a los periquitos, a sus tweets, a su community manager. Y vamos por la tercera noticia imprescindible, que es el sorteo de octavos de la Copa del Rey, que han parejado al Barça con el Athletic Club de Bilbao. Partido único en San Mamés, reedición de la última final de Copa. Un partido complicadísimo, ¿no, Judit? Sí, no, a ver. Es que jugar contra el Atlético de Bilbao ya está de moda. Porque es que es como vivir en el día de la marmota, siempre nos toca el Bilbao. Sinceramente, preferiría que nos hubiera tocado un equipo más fácil. Pero bueno, mira. El Barça no está para tirar cohetes, ¿no? No está para tirar cohetes. Hubiera estado bien un Atlético Baleares o algo así. Porque bueno, como que te aseguras un poco más estar a cuartos. Pero bueno, habrá que luchar. ¿Creéis en el tema de las bolas calientes y todo eso? Sí. ¿Sí? Porque... Protundamente sí. Yo en el tema de las bolas calientes, según que bolas también. Manipulación de sorteos... Yo no demasiado. Yo en las casualidades. En las casualidades. Protundamente sí. En las casualidades. Y no bolas calientes, bolas frías. Bueno, frías, calientes... Hay la leyenda de las bolas calientes. No son bolas calientes, son bolas frías. Y lo dijo el propio Saporta. Mano derecha del tío más tramposo que hubo en el deporte mundial, que se llama Santiago Bernabéu. Su mano derecha, Saporta, es el que explicó cómo trampeaban. Porque si el Real Madrid tiene algo, no es solo que haga trampas, sino que le gusta vacilar de sus trampas. Y lo contó públicamente. Pues hoy yo creo que es más una anécdota que bolas calientes o una manipulación. O una casualidad. Una casualidad. Pero ha pasado esto en el sorteo de octavos de Copa. Escuchad bien. El Athletic Club, el equipo donde... Barça. Pasó toda su etapa deportiva como jugador, Julen Guerrero. Y ahora otorga rival en la figura... Barça, Barcelona. Barça, no se sabe. Pues Jordi Ruggé, director deportivo del Atlético Baleares, había sacado la bola del Athletic Club. Y se ha escuchado un Barça. Y Julen Guerrero ha sacado la bola del Barça. Casualidad como disetente, anécdota, manipulación. Judit, no sé qué adjetivo le da. ¿Qué creéis? Yo creo que como el Athletic de Bilbao ya está un poco vinculado al Barça por sistema, pues ya ha sido como el Barça. Como siempre, ¿no? Y era el penúltimo cruce. O sea, quedaban tres... No, pero ya habían salido muchos emparejamientos. Y al final es lo que dice Judit. Que es que hemos jugado tantas veces que en alguna eliminatoria siempre nos toca. Voy a decir una cosa. Por cierto, vamos otra vez a Sambamés. Ese estadio en el que pitan a Iniesta y ovacionan a Benzema. Mira, cuando haya un sorteo en el que al Barça le toque un rival más fácil que al Real Madrid, yo me voy al Tíbet y me hago monje tibetano. O sea, es que no recuerdo un puñetero sorteo donde nos toque un rival más fácil que al Madrid. ¿Vosotros me vais a decir que es casualidad? Pues llevo viendo casualidades desde 1902. Estoy leyendo comentarios en YouTube y están más en la línea de Miguel Ángel que en la casualidad. No, no, pero es que siempre es casualidad. No sé por qué, siempre es casualidad. Ah, es ironía lo tuyo, ¿no? Lo tuyo de casualidad es ironía, ¿o no? Hombre, totalmente. Totalmente. Si es que... Mira, primero no lo he visto. No lo he visto. Lo he leído y he pensado, digo, bueno, el Atleti, digo, bueno, al Madrid seguro que le habrá tocado uno. Pues ya está, el Elche. Oye, déjame decir una cosa, Adri, para acabar. Mira, si a mí me roban cada mes en mi casa, un mes y otro y otro y otro, y llevan robándome desde 1902, ¿tú crees que 120 años después yo me voy a creer que cuando alguien vuelva a entrar a robarme es una casualidad? Pues es exactamente lo mismo. O sea, esta gente llevan robando desde 1902, manipulando desde 1902, mintiendo desde 1902. Son el equipo más... Mira, el único triplete que tiene el Real Madrid en su historia... Mira, el único triplete que tiene el Real Madrid en su historia es el triplete de ser el equipo más tramposo, más ladrón y más ayudado de la historia del fútbol. Pero eso es indiscutible. Perdón, perdón, de la historia del deporte. No de la historia del fútbol, de la historia del deporte. Es más, aquí coincidiremos todos en la mesa. ¿Quién es el segundo equipo más tramposo de la historia del fútbol? La Juventus. Pero a los Juventus, cuando hace trampa la pillan y la bajan a segunda. Aquí no, aquí en España premiamos a los tramposos. Y fijaros en un detalle, cada vez que se enfrentan el Madrid con la Juventus, los dos equipos más tramposos de la historia del fútbol, el Madrid atraca vilmente a la Juventus. A ver, pero unos son profesionales, unos son bastante amateurs y roban ahí en casa. Esta gente se va a ir por el mundo robando. Pero esto es indiscutible, pero para mí esto es una casualidad, ya está. Puede ser. Pues dejamos el tema aquí. Una casualidad, una cosa hecha a breve. Un atraco. Bolas frías. Además, tampoco nos ha ido tan mal contra el Atlético en la Copa últimamente. Estamos hablando de la Copa del Rey y dejó cosas positivas. El Barça ganó, Ferran Jukla hizo un buen gol. Cosas negativas como la lesión de Araujo, que ya si tenemos tiempo hablaremos. Pero yo quería sacar un nombre, que es el de Ricky Puch. Porque estaba pidiendo muchas oportunidades de Koeman. Ahora parece que ya las tiene. A lo mejor por el contexto que tiene que jugar, porque no hay más. Han quedado dos partidos seguidos por primera vez con el primer equipo. Pero ¿creéis que está perdiendo un poco las oportunidades que le dan? ¿Qué crees? No, yo no creo que esté perdiendo. Yo creo que lo tiene complicado para ser titular indiscutible. O sea, yo es un problema más no técnico, sino es un problema futbolístico a nivel físico. Pero tiene a nivel, tiene sitio al primer equipo, ¿tú crees? Porque lo que estás diciendo tú es que no tiene a nivel Barça, ¿no? ¿Entiendo? No, no, yo no estoy diciendo nivel técnico tiene. El problema es que, o sea, decir, a ver, Ricky tiene que jugar si no juega de titular. No es un jugador para sacar después 10 minutos o un cuarto de hora, depende para lo que quieras. Y depende de qué equipos, eso está claro. Y yo creo que tiene dificultades, dificultades. Y se ha demostrado con todos los entrenadores que hemos tenido. Eso es una realidad. O sea, no podemos negarlo. Que Ricky, el Barça ha invertido muchos años en construir un futbolista como Ricky Puig para que nos lo carguemos en un par de años. No lo veo justo. Y tampoco veo justo la fiscalización y la manera de examinar cada acción que se hace de Ricky Puig en cada partido. El otro día hizo una primera parte. Paradí, cojonura. ¿Y por qué lo cambió la primera parte? Bueno, porque debe cambiar alguno. Estaba Nico, que está haciendo un partidato. Espera, espera. Y estaba Busquets. Tenía que poner a De Jong. Y da la casualidad que De Jong juega la posición de Ricky. Dos y dos o cuatro. Te voy a hacer una pregunta. Y tú ves lógico y normal que en esas mismas circunstancias que vienen de abajo, estos últimos que han subido al primer equipo son titulares y Ricky no lo es con ningún entrenador. Pero todo el mundo va a su mismo. O sea, lo que no puedes pedir es que todo el mundo sea Gaby. No, no. Es que yo no estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo que la proyección, que los que acaban de aterrizar, por decirte algo, que tú ves y dices estos jugadores son titulares o pueden ser titulares. ¿Tú ves realmente que Ricky puede ser titular? Yo creo que Ricky, con un entrenador que confía en él y le dé dos o tres instrucciones, puede ser titular porque tiene el talento para jugar exactamente en el Barça. No, no. Y de centrocampista en el Barça. Ya tiene... ¿Tú crees que Xavi no tiene el talento como para decirle esas dos o tres cosas? Sí, sí. ¿O tú crees que los entrenadores anteriores no han tenido el talento para decirle otras cosas? Y con Xavi va a jugar bastante Ricky Butch. Yo es que creo que estando Nico, Gaby, Pedri y Frenkie de Jong... Yo lo veo muy complicado. No, no. No tiene lugar a no ser que pase esto, que la gente tenga COVID o esté lesionada y entonces pues pueda jugar Ricky. Me gustaría que la gente tuviera tanta paciencia con Ricky como tuvo o como ha tenido con Frenkie de Jong. Por ejemplo, por ejemplo, o con tantos otros, es que Ricky parece que no puede equivocarse. Pero tema Ricky, primero que no entiendo por qué tiene tantos detractores. Yo siempre he pensado que es ADN Barça. Aquí en nuestra cantera lo que realmente generamos son Ricky Spurs. No generamos delanteros ni generamos porteros y por eso los tenemos que acabar fichando. Sin embargo, centro del campo sí. Pero recordemos que Xavi e Iniesta, por ejemplo, eran suplentes y que Xavi fue el silbado en el Camp Nou. Demos tiempo a este tipo de perfil de jugador. Vamos a darle tiempo y vamos a ver qué pasa. Ahora es cuando Ricky tiene el momento oportuno para aprender. Está con un entrenador que es el arquitecto del fútbol, con un entrenador que es el mejor centrocampista de la historia del Barça. Y yo diría a lo mejor que incluso de la historia del fútbol. Si Ricky Puig no funciona, de aquí a unos meses démosle un tiempo. Si no funciona con Xavi, entonces sí podremos decir, señores, hay que vender a Ricky Puig. Pero vamos a darle tiempo. Por lo tanto, paciencia con Ricky. Y con Araujo, ¿qué tenemos que hacer? Porque otra vez lesionado, es mala suerte, evidentemente. Dos dedos de la mano fracturados, lo han operado. Y según el diario AS, podría estar disponible para la Supercopa. Para mí sería un milagro del estilo de Carles Puyol. ¿Creéis que Araujo puede estar en la Supercopa? Tente, ¿una recuperación de este tipo es posible? Yo no arriesgaría. ¿Una una férula o algo? A ver, es una ventaja que es la mano. Pero claro, aunque sea la mano, tú siempre tienes miedo. Exacto. Puedes caer y él es defensor. Es decir, que eso tiene un problema. Y tienes que tener cuidado para que en posición te tiras al suelo o caes. Tienes que poner la mano. Es decir, es un riesgo. Esa es la verdad. Es posible, digamos, pero no arriesgarías. Yo no lo arriesgaría. Iván, ¿tú tampoco? Yo lo que espero es que cuando vuelva, vuelva ya con un color de pelo normal. Que no parece uruguayo. Que no se parezca a Pogba, ¿no? Sí, por ejemplo. No, no lo sé, no lo sé. La verdad, no soy médico, no sé si puede jugar, no puede jugar. Con una férula, no tengo ni idea. Cuando esté bien que juegue ya está, porque tampoco estamos para... Yo es que tratándose del Madrid, no existen fundas de hierro o algo de esto. O sea, yo le pongo una funda de hierro y a jugar. Creo que es un jugador muy importante en un clásico contra el Madrid donde está jugando un título oficial. Y que creo que puede ser un punto de inflexión. Porque tú le ganas al Madrid, hostia, no es la confianza que coges para el resto de temporada. O sea, que yo, sinceramente, a la mínima que haya una posibilidad de jugar, que se inventen algo y que juegue. Es la mano, ¿no? La mano, sí, es una caída, pero ostras. Es la mano. Tampoco está Ramos, que va a ir a morderle la mano, como solía hacer. Está Casemiro. Pues bueno, sí, sí, es verdad. Está Casemiro, que más o menos por ahí va a ser. Por lo tanto, tú arriesgarías. ¿No te convence Piqué-Éric, la pareja de central? No me convence mucho. Es que yo creo que Araujo ahora mismo está a un nivel impresionante. Yo, de hecho, me paso los partidos diciendo, yo pondría a Araujo de delantero. Yo también lo digo. Araujo es el mejor delantero que tenemos en el Barça actualmente. Sí, sí. Y el mejor defensa. Jugaba de nueve. Totalmente, sí. Es que para mí también sería... Bueno, es que es titular indiscutible. Y si se puede jugar con una férula o lo que sea, yo tiraría para adelante también. Y yo, para cerrar ya el bloque de Copa, tengo una preocupación, una deria, que es en la portería. Y es que cada vez que juega neto me pongo muy nervioso. No sé, no me da seguridad. Y además pienso que hay porteros, Iñaki Peña, Arnau Tenas, que merecen oportunidades. Y las oportunidades en la Liga no están, en la Europa League tampoco. Están en la Copa, que es el partido único, son sus oportunidades. Entonces, ¿creéis que debería dar paso ya, Xavi, a jugadores como Arnau Tenas o Iñaki Peña? Gente. Yo la portería es un poco complicada. Yo no digo que haya que confiar, pero no te digo en... Partido de Copa, no estamos hablando de... No, pero tú tienes... A ver, pero tú si tienes al segundo, teóricamente, tú tienes que apostar y confiar con él. Porque si, por lo que sea, Ter Stegen se lesiona, el primero que va a jugar va a ser el que tú, teóricamente, tienes de segundo portero. Entonces, tú, si ya no lo pones, ¿cómo le vas a dar la portería luego a uno que no ha jugado o normalmente no juega? O sea, el problema es que va a ser. Pero la portería no es lo mismo, no es lo mismo que el terreno de juego, o sea, que en el campo. No es lo mismo. La portería es un puesto muy, muy específico y hay que tener cuidado y valorar las cosas. Yo es que yo soy de la antigua escuela y yo el tema de los porteros... Primero, Neto le buscaría una salida si pudiera ser. A mí me gusta Iñaki Peña, pero estoy también contento. Es verdad que, hombre, tener a Iñaki Peña de suplente, pues cuando se lesionó Ter Stegen, acordaros que se puso Neto, estuvo meses y no nos acordamos nadie de la portería. Claro, tener a Iñaki Peña es una cuestión de confianza, es un parapenaltis. A mí me gusta, pero no sé. Ahora, lo que sí que os digo es que soy de la vieja escuela y yo no lo haría jugar en Copa. Yo soy de esta moda que se ha puesto aquí de que en la Copa ponen al portero suplente para darle minutos y tal. Yo pongo al mejor... Lo hace Xavi, pero... Todo el mundo lo hace hace muchos años. Pero, no sé, Guardiola no la hacía. Yo en Copa también la hacía. Pero durante años ha jugado con Ter Stegen. Es una moda que hace muchos años. Yo esa moda no la comparto. De hecho, perdimos dos Copas del Rey con el Madrid por poner a pinto de portero. Lo que está de moda desde Pep Guardiola, que dio un impulso a la Copa, es la Copa. La Copa mola, ¿no? Realmente. Lo que no mola tanto ahora es la Liga. La Liga ha perdido sus estrellas, el último Messi. A lo mejor el año que viene, si Florentino compra su cromo a Mbappé, que ya lo veremos, después hablaremos de ello. Y Laporta trae a su Ronaldinho 2.0, que sería Holland. Tenemos una mejor liga que la pone en el escaparate mundial. Y es por eso que hoy hemos querido comparar a Holland con Mbappé. Por cierto, es Holland las dosas. Tenemos un comentario en YouTube que nos decía, soy noruego y se pronuncia Holland, no Haaland. ¿Vale? Por lo tanto, muchas gracias a nuestros espectadores. Jugaremos al jugador de las tarjetas. Parezco un árbitro, aquí con la amarilla, con la roja. Tente, ¿te han expulsado alguna vez? Dos veces. Dos veces. Pero... ¿Recuerdas dónde? Sí, en campo Atlético de Madrid y en campo del español. Siempre fue. Por doble amarilla. ¿Roja directa nunca? Nunca. ¿Y justamente o...? Sí. Las dos. No, no, no. Sí, sí, sí. Bueno, me enfadé porque me sacó una tarjeta amarilla que no era verdad. O sea, que no era tarjeta amarilla. Y la segunda, pues, me enfadé. Por protestar. Pues, pórtate bien, que no tenga que ser la primera. Pues, venga, va. Compararemos Holland con Mbappé. Holland, amarillo, Mbappé, rojo. ¿De acuerdo? En YouTube también podéis comentar en los comentarios. Empezaremos por Judith. A ver, el primero. ¿Quién de los dos tiene más gol? Holland o Mbappé. Judith. Holland. Holland. Como queráis llamarlo. Holland, Holland. Que si no, nuestros espectadores se enfadan. Erling. Holland. Erling. Erling, sí. Bueno, no sé si es más fácil. Erling de Holland. ¿Entendé? Sí, ¿no? Yo también. Unanimidad. Primero... Primera prueba, unanimidad. Segundo. Empezaremos por Iván. ¿Quién de los dos tiene más futuro? Más... ¿Cuál es la promesa? Yo, bueno, diré que Holland, porque no... Muy bajito, lo has dicho, ¿eh? Sí, pero porque creo que Mbappé ya está jugando en un equipo que está luchando por la Champions, y en cambio Erling no, está en el dormo y creo que es lo que él está buscando y por lo tanto la ambición que pueda tener es mayor. Yo creo que además es un futbolista de Rayola y todos los futbolistas de Rayola... Tente. Mbappé. Mbappé. Más futuro Mbappé. Sí. Gracias, Haaland. Me ha convencido Iván con su explicación. Judith. Es fácil, ¿eh? Haaland. Yo tengo muchas dudas, pero también Haaland. A ver, para mí hay una cosa clave. A ver, rápido. Yo no creo que Haaland sea Balón de Oro. Y Mbappé, seguramente sí. Y si el Mbappé va al Madrid, ya verás. Pero ese Balón de Oro, si lo ha sido Cristiano un montón de años y por meter goles, pues lo puede ser Haaland. Haaland en español, Haaland en luego. Pero cuando estaba en el Madrid. Que no, que no. Pero esto es un problema político. Vamos a la siguiente. ¿Cuál de los dos es más jugador de equipo? Más combinativo. Judith, empezamos por ti. Yo también. Mbappé, Mbappé. En este caso creo que Mbappé. Mbappé, a ver, fondo norte. Mbappé, unanimidad. Plano general, hay unanimidad aquí. Todos creemos que... Bueno, es más asistente, ¿no? Mbappé, el otro es más finalecedor. Tiene más cosas. Sí, es más completo. Pero el otro tiene mucho gol, que es al final lo que vale... Competitivo. ¿Cuál de los dos es más competitivo, Iván? Yo aquí me quedo con Haaland, me parece una bestia parda. Mbappé. Yo creo que Haaland también, Haaland. Haaland y Mbappé. Por lo tanto, hay empate. Yo desempato y para mí también a Haaland. Vamos. Lo veo más perfil cristiano, más... Sí, sí. Venga, siguiente. Competitivo. ¿Cuál de los dos es más competitivo? Yo ya he respondido ahora. Judith. ¿Qué es competitivo? ¿El ángel? Competitivo. Competitivo. ¿Qué es competitivo? Ojalá, ¿no? No se puede argumentar porque solo... Claro, pero yo digo competitivo porque me parece que el carácter que tiene Haaland es de un tío ganador absolutamente. El otro no. A mí Mbappé me parece que grandes partidos y es más irregular. No, los dos lo son, pero uno más que el otro. No, pero o sea, por ejemplo, Mbappé te llega al Camp Nou y te mete dos goles y dices, hostia, pedazo de futbolista. Pero luego igual se pasa tres partidos en la Ligue 1, porque hay que hablar en francés, ¿sabes? Ligue 1. Si decimos... Sin hacer nada. Por eso, tío, y a Haaland, en cambio, le da igual contra quien juegue, que siempre está con la portería en la cabeza. Venga, va, ¿cuál de los dos tiene más carisma? Iván, empezamos por ti. ¿Más carisma? Carisma. Mbappé. 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 Venga, va, Mbappé. Mbappé. Vale, unanimidad. Mbappé y el último, a lo mejor el más difícil, ¿cuál de los dos tiene más perfil Barça? Judit. Haaland. Haaland. Mbappé. 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 Señor, sinceramente, esta no la sé, porque es que depende de cómo quieran jugar. Ahora mismo, tal y como jugamos ahora, Mbappé. Mbappé, yo también. Más asociativo. Sí, sí. Vale, pues, a ver, acaba aquí el juego de las tarjetas, pero no acaba aquí el tema Mbappé, porque hoy en Radio Monte Carlo ha salido esta noticia. Zinedine Zidane puede ser el nuevo entrenador del PSG a partir del mes de junio. Y si os acordáis, aquí en Rondeando os contamos que había cuatro condiciones que ponía a Mbappé para renovar. Y una de las cuatro era cambiar de entrenador y fichar Zinedine Zidane. Esta fuente, este medio de comunicación, es muy próximo al PSG. Por lo tanto, es posible que eso acabe sucediendo. No sé si puede cambiar un poco la percepción blanca de Mbappé, Miguel Ángel. Yo pienso que no, yo pienso que eso ya está decidido y que Mbappé va a ir al Real Madrid. O será que yo estoy muy mentalizado, no sé, o que no se dan las otras tres condiciones. Primero que hay que ver si Zidane acaba o no, porque vamos a ver qué hace esta temporada Pochettino. Yo creo que no, yo creo que está hecho. Es más, creo que está hecho lo de Mbappé al Real Madrid. Y creo que también está hecho lo de Haaland al Barça y que hay un pacto Florentino Pérez y Jean Laporta para devolver el fútbol español a la primera posición mundial, al top uno, tanto a nivel de fútbol como a nivel marketing y luego por la Superliga. ¿Crees que podría cambiar su parecer? Yo pienso que no, yo pienso que realmente se quiere ir del PSG y lo del Real Madrid está ya medio atado. Así que dentro de lo malo que es que se vaya al Real Madrid, pues lo bueno es que el Barça tiene más opciones de quedarse a Haaland. ¿Y si eso ocurriese? O sea, que al final Mbappé renueva con el PSG, ¿sería el golpe más duro que se ha llevado nunca Florentino Pérez? Primero, pactar con el Diablo nunca es una buena idea. Ya pactamos con el Diablo a principio de temporada con el tema de la Superliga y tal, y Messi está jugando en el PSG. O sea, ojo con pactar con el Diablo, espero que no lleve razón y que si viene Haaland sea porque lo hemos fichado nosotros, no porque ha habido un pacto. Y lo que sí que creo es que si Mbappé se queda en el PSG, ojo porque el Diablo va a ir a por todas a por Haaland. Por lo tanto, habrá menos opciones de ficharle. Yo quiero pensar que Mbappé ya está prácticamente hecho con el Madrid. Tiene que firmar y no lo hará hasta que se acabe la eliminatoria porque me parecería muy feo. Pero que luego ya Haaland, ahí ya veremos qué hacer la puerta. Pues venga va, vamos rápidamente a hacer una sección muy clásica que le gusta mucho a Albert y que hoy es el mejor día porque es una edición especial y Albert no está. Vamos a un Caber Podium especial. ¿Por qué especial? Porque hoy tenemos una medalla de oro que en la redacción hemos decidido que la de plata y la de bronce se van al carajo. No hay, están en desierto, premio desierto. ¿Por qué? Porque la medalla de oro es esta. Un tuit del chiringuito, Miguel Ángel, que se pregunta si el chiringuito es un programa madridista. Y le salió el tiro por la culata. ¿De cuándo es? ¿El Día de los Inocentes? No, no, de ayer mismo. Ah, de ayer mismo. Lo digo porque, a ver, no sé qué pretenden con esto. Porque es echarse piedra sobre su propio tejado. O sea, yo creo que es evidente que son madridistas y me sorprende. Yo creo que ha sido un poco de cachondeo. Me imagino, pero me sorprende el resultado. No pensaban que iba a salir. ¿Con 50-50? A mí el resultado me sorprende. Yo pensé que saldría 99,9%. O sea, a mí me sorprende bastante el resultado. Nosotros nos hemos arriesgado a hacer el mismo experimento. Y hoy es otra encuesta activa. Podéis seguir votando. No nos giráis los resultados. Hemos preguntado si Rondeando es un programa culé. De momento la cosa pinta bien, ¿no? Pero aquí no nos ocultamos. Aquí no nos ocultamos. Aquí vamos de cara y aquí decimos que ya es un programa culé. Y ella dice que son neutros, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema. Cuando tú vas de neutral y luego eres más merengue que florentino. Ese es el problema. Aquí vamos. Aquí no vamos de neutrales. Aquí no vamos de objetivos. Aquí sabemos lo que hay. Somos lo más honestos posible, pero evidentemente somos del Barça. La prueba definitiva es que las audiencias, que siempre son bastante inteligentes o que te dejan ver por dónde va la cosa. Por ejemplo, en la web de Sport, cuando el Barça pierde, entran madridistas a saco. Y creo que en el chiringuito, cuando pierde en Madrid, la audiencia desde Barcelona aumenta muchísimo. Pues venga, vamos acabando el programa. Recordamos, como siempre, que tenemos una estrecha colaboración con el diario de Iván San Antonio. Bueno, yo no, yo trabajo ahí. Ya me gustaría hacer Sport. Donde hay fútbol hay Sport, donde hay Rondeando también hay Sport. Y para acabar, lo que os dijimos al principio. ¿Qué hará el Barça? ¿Qué intenciones tiene el Barça a día de hoy si Ousmane de Belé no renueva con el Club Azulgrana? Pues a día de hoy, si no lo pueden colocar durante el mercado de invierno, el Barça no descarta. Eso no quiere decir que se cumpla. Pero a día de hoy no descarta que se quede en la grada. ¿Qué harías tú, Miguel Ángel, sabiendo esta información? Yo me gustaría dejarlo en la grada. Lo que pasa es que reconozco que es echarnos piedras sobre nuestro propio tejado. Pero a mí me gustaría dejarlo en la grada, poner en juego, incluso si pudiera ser que no fuera al Mundial. Y a ver si así forzamos a que renueve. Porque yo creo que lo ideal es que renueve. Y si renueva, lo que hay que hacer es venderlo en verano. Y con la venta de Dembélé, tienes la mitad del fichaje de Haaland. ¿Una opinión rápida? Tente. Bueno, es que no le quiero decir nada, ya porque antes me estaba diciendo todo lo contrario. Todo lo contrario. En la pública. Yo lo haría jugar, independientemente de que quiere renovar o no quiere renovar. Porque si es al revés, verdad que si el jugador quiere renovar y el Barça no le quiere renovar y quiere esperar a ver qué pasa, no diríamos nada. Esto es exactamente lo mismo. Pues venga, acabamos con una porrita del Granada Barça de mañana, que es un partido muy importante y no le están dando demasiada bola. Judith, una porrita para mañana. Yo digo 0-2 a favor del Barça. Tente, ahí a Miguel Ángel. 1-2, va. 1-2 porque siempre nos marcan. Bueno, ahora Térez está mejor. 1-2. 1-2. 1-3. 1-3. Y si te estamos repitiendo resultados, pues a 0-1. Un resultado justo. Venga, a ir sufriendo. A sufrir. A ir sufriendo, sí, sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí un viernes. Muchas gracias. Volvemos el lunes ya con, si todo va bien, con Albert Lezanne. Muchas gracias. Hasta luego.